buenos días y bienvenidos a un tutorial más en esta ocasión vamos a ver la manera más fácil de hacer el efecto metal líquido para empezar creamos una nueva capa vamos a ponerle metal bien ahora lo que tenemos que hacer es hacer doble clic para abrir las opciones del estilo de capa en bisel y relieve ponemos en profundidad ponemos 419 tamaño 6 en suavizar lo dejamos en cero aquí vamos a cambiar un poco esto el ángulo vamos a poner menos 153 y en la altitud colocamos 53 en el contorno vamos a elegir esta opción que dice aro doble listo y en el modo de resaltado colocamos en normal y en opacidad 100% y en modo de sombra colocamos normal el color blanco también y también en opacidad 100% y con eso es más que suficiente aceptamos y ahora con un pincel por ejemplo yo voy a utilizar este de aquí este pincel donde está aquí el 14 y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar un color en este caso podemos utilizar un color medio gris puede ser el este color por ejemplo y como pueden ver ya nos aparece este efecto un efecto muy simple y muy fácil de hacer si oscurecemos un poco más el color nos aparece otro efecto vamos a oscurecer un poco más ahí más o menos y nos aparece y nos queda otro efecto más ve también pueden cambiar el pincel colocamos este aquí ya nos aparece este efecto es muy simple un efecto muy fácil de realizar bien espero que les haya servido de mucho pueden dejar su like y cualquier pregunta en la caja de comentarios y eso ha sido todo hasta luego